¡Hola a todos! Bienvenidos a Hipoplast. ¿A vosotros también se os fue la luz ayer? Estuvo con un cortocircuito en una planta de santo. Dicen que los pe... Eh, Judy, ¿qué tal? V, ¿puedes venir ahorita? ¿Ha pasado algo? Sí. Solo ven. Tengo que ir. No, no, no. Sí. No, no. Tengo que ir. Gracias.